Mi nombre es Patricia Echevarría y bueno, vengo a presentar el proyecto, puedo decir que Bala Factory es una empresa que ha nacido legalmente en febrero de este año, es muy nueva. Bueno, es una empresa, es un proyecto, ahora os voy a explicar y sobre todo os voy a contar de dónde venimos, porque la empresa es nueva pero llevamos desde el año 2017-16 un poquito avanzando en este proyecto que luego ha dado lugar a esta empresa. Bala Factory está en Donosti, estamos en el Colegio del Carmelo, en frente de Anoeta y ahí es donde estamos desarrollando toda esta investigación muy orientada al sector textil. Ahora voy a hablar en esta presentación, me refiero muchas veces al sector de la moda, porque es como algo que lo tenemos como muy a mano, todos nos vestimos cada mañana y bueno, es como muy vistoso lo de la moda. Pero bueno, al final buscamos soluciones y alternativas basándonos en la innovación. Hemos apostado por la tecnología, por la impresión 3D para buscar otras propuestas más sostenibles para el sector textil y de la moda y para otros sectores estratégicos también. Bien, como origen, lo que quería deciros es que nosotros venimos, yo trabajo, todavía estoy un poco entre un sitio y otro, pero venimos de la escuela de AEG. AEG es una escuela de formación profesional, estamos también en Donosti, en el antiguo seminario, conoceréis a algunos de vosotros. Y bueno, AEG es una escuela donde nuestros alumnos que estudian son ciclos de grado superior de FP y entonces tenemos alumnos que estudian marketing, alumnos que estudian informática, está todo el ciclo de administración de empresas y luego tenemos dos ciclos, uno de diseño de moda y patronaje y otro de vestuario a medida y para espectáculos. Entonces, en moda somos muy referentes porque en Euskadi no hay mucha escuela de moda. Entonces, nuestros alumnos entran en AEG y pueden estar hasta cuatro años con nosotros. Y luego con un quinto curso que llamamos el 4 más 1 de especialización, pues que vamos viendo un poquito según las necesidades de las empresas, pues lanzamos un curso de, pues hemos dado uno el año pasado, el anterior, Product Manager para el sector textil. O el que, bueno, yo estuve como alumna haciendo un máster aquí que era de dirección y gestión de empresas con producción textil sostenible. Yo hice empresariales en su día, pero luego me fui acercando al sector de la moda y bueno, pues aquí entré como alumna en el año 16. Y entonces, bueno, pues nosotros en AEG formamos a estas nuevas generaciones, como ha indicado mi compañera, que van a ser los que van a liderar las empresas y los que van a tener que resolver, pues muchos retos e historias, ¿no? Que quién sabe. Y bueno, nosotros, AEG es una escuela de innovación, nos gusta mucho la innovación. Entonces, al final la aplicamos en todas nuestras áreas de trabajo. No concebimos proyectos, modelos de negocio si no son sostenibles. Y lo que decía mi compañera, ojo con la sostenibilidad social, ¿no? Porque es verdad que estamos muy preocupados y lo que primero nos viene es el tema del medio ambiente. Lógicamente hay que tenerlo muy en cuenta. Pero luego también, luego entraré a ejemplos concretos, el tema social, ¿no? El tema social es muy preocupante en el sector de la moda, por ejemplo. Y no me quiero detener más. Entonces, pues todo es un poquito por y para las personas, ¿no? Hemos puesto siempre ahora ya en esta nueva cultura de empresa a la persona del centro, ¿no? Hace unos años el cliente, ahora es la propia persona de tu equipo, de tu empresa, ¿no? Que la gente pues esté motivada y así es como todos damos lo mejor de nosotros, ¿no? Bien, entonces, os cuento. En AEG empezamos en el 16 tomando una decisión que para nosotros era, bueno, fue un proyecto. Lo llamamos Territorio Textil Sostenible 4.0. No podíamos mirar hacia otro lado, es decir, si la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y somos profesores que enseñamos diseño de moda, patronaje, etcétera, no podemos mirar hacia otro lado. Entonces, empezamos a investigar de qué manera podíamos aportar otras maneras de hacer otras soluciones para las marcas de moda, para los diseñadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos en el año 17 apostando por la impresión 3D y probando si podíamos con botellas de plástico, pues, bueno, pues transformar ese residuo en un nuevo producto. Esta camisa, por ejemplo, ya tiene unos añitos y entonces, bueno, pues, bueno, a base de muchas horas de prueba y error, porque no es nada fácil, bueno, pues, con una impresora 3D llegar a hacer, pues, algo así inflexible, que tenga una estética ya, una textura y una apariencia de que es una tela, ¿no? Y, bueno, luego os cuento un poquito más o me vais preguntando, pero nuestro reto era esto, ¿no? Llegar a ofrecer otras maneras de hacer, que fueran a kilómetro cero, partiendo de un residuo, con esa valorización de ese propio residuo, de ese material que está en desuso, ver cómo se puede crear aquí moda, ropa, porque hay mucho talento, hay tecnología y hay recursos, pues, para llegar a hacer esto, ¿no? Y la industria textil, pues, está muy deslocalizada, las producciones vienen de la India, vienen de China y compras una camiseta por 9 euros. Entonces, miramos la etiqueta de lo que compramos, porque si yo pago 9 euros y esa prenda se ha hecho con una máquina de coser, que hay una mujer, un hombre, un crío que está haciendo esa camiseta, es decir, un pantalón se hace y lleva un buen rato hacerlo y al final pago 15 euros y 4.000 litros de agua para teñir una camiseta. Entonces, el impacto medioambiental es terrible y el social, ¿quién está haciendo esa ropa? ¿En qué condiciones? Entonces, bueno, pues, ya habéis oído hablar del Rana Plaza, de ese taller que se derrumbó en Bangladesh, entonces nació el movimiento Fashion Revolution, entonces, todo esto, pues, es terrible. Entonces, yo creo que ya todo el mundo tiene que haber visto algún documental donde el río en China es verde o es rojo, porque se lleva el rojo o se lleva el verde. Entonces, pues, todo eso era lo que nosotros como escuela, pues, teníamos que buscar otras soluciones. Entonces, damos el salto en el año 2020, alquilamos unos espacios en este colegio, el Carmelo, y traemos aquí, pues, nuestro laboratorio con nuestras impresoras 3D, con una máquina que se llama Extrusora, ahora os comento, y empezamos un poquito ya a, bueno, a definirnos como empresa, pues, para ir un poco no a ritmo de escuela, porque hasta entonces, o sea, hasta hace poquito era, en la escuela, pues, investigamos, aprendemos a hacerlo, y luego, pues, ¿para qué? Pues, para enseñarlo a nuestros alumnos, porque si somos una escuela, pues, nuestra misión es transferirlo al alumnado, y, bueno, y a quien nos pregunte, y a las empresas, pero, bueno, ya hemos visto que podemos hacer más. Entonces, bueno, la misión de Balab Factory, Balab viene de Berricunza, Aplicatú en la Barateguía, y, entonces, ese juego es Balab, y, bueno, la misión es valorizar residuos. Tenemos un montón de residuos que hay aquí en el territorio, identificados, entonces, uno de los cuatro ejes, que luego vais a ver en la siguiente transparencia, uno de los ejes estratégicos de Balab, que son cuatro, es el tema de nuestra, bueno, el desarrollo de nuestra I+, D+, I propia, para siempre valorizar residuos. Es decir, eso es un continuum, que, bueno, pues, ahora estamos, os puedo contar esto, empezamos en su día con el tema de las botellas de plástico, porque era un poquito más, sabíamos, y ya había iniciativas, pues, con estos materiales, y, bueno, pues, por ejemplo, este año 2020, pues, hemos trabajado, estamos trabajando mucho con redes de pesca, ¿no? Entonces, luego os comento un poquito más, pero, bueno, corteza de pino, del pinus insignis, que está enfermo, que no sirve para hacer muebles, pero hay aquí un problema con todas esas hectáreas de pino, que lo vemos cuando vamos por la autopista, que está de color marrón, que no, o sea, al final es un problema, ¿no? La lana de la oveja, la hacha, o sea, hay un montón de residuos, que, bueno, que estamos trabajando con ellos, ¿no? Y siempre, 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 por un poquito el tratar de darle una segunda oportunidad a ese material que ya no sirve, siempre, en nuestro caso, con innovación para transformarlo. Entonces, bueno, pues, investigamos, desarrollamos, y siempre vamos a la aplicabilidad, queremos llegar al producto final. Vale, nuestros cuatro ejes. Os he hablado hasta ahora de lo que es nuestro laboratorio, donde, bueno, pues, lógicamente, para empezar a caminar también, pues, bueno, pues, nos presentamos con nuestros proyectos, a las instituciones, gracias, bueno, pues, aquí tenemos a Medio Ambiente, que está apoyando mucho todo el tema de la moda sostenible. Entonces, bueno, pues, ahí, pues, hemos podido empezar a caminar y en esa investigación de nuevas propuestas, ¿no? También, y porque venimos de AEG de una escuela, pues, bueno, en BALAB tenemos un espacio para formaciones diferentes. Son formaciones que, bueno, que no es lo que estamos impartiendo en la escuela, en AEG, sino que es una formación, pues, más aplicada, una formación más ad hoc, que, bueno, pues, de momento estamos muy orientados al diseño e impresión 3D. Y, bueno, pues, hemos dado recientemente un curso para marcas y diseñadores. Tenemos previsto, pues, arquitectos, o sea, entrar en tema de formar a docentes de escuelas para empezar un poquito con los más pequeñitos. Entonces, bueno, hay un plan muy interesante, ¿no?, en temas de formación. También tenemos un espacio, Somos, y, bueno, hemos tenido dos, hemos desarrollado dos proyectos de aceleración este año, 2020. Somos, BALAB es también, pues, eso, un espacio donde podemos mentorizar, acelerar a otros proyectos externos. También, pues, venimos de una escuela y, entonces, estás sensibilizado con estos recién licenciados que tienen una idea, pero, claro, es muy difícil emprender y no sabes ni con quién y no tienes recursos y, bueno, muchos temas se te escapan. Entonces, pues, bueno, sí que somos capaces. Además, claro, vamos mentorizando, acelerando, pues, proyectos que, bueno, pues, están, pues, bueno, pues, un poquito todavía no del todo definidos, ¿no? Entonces, bueno, pues, esa área, pues, nos parece muy interesante, pues, para dar esa oportunidad y ayudar a traccionar y que eso, pues, llegue a salir un poquito al mercado o lo que corresponda, ¿no? Y como cuarto eje, bueno, pues, porque un poco también nos han llegado solicitudes y, bueno, al final dices, pues, pues, ¿cómo no, no? Ponemos factoría, podemos vender producto final, es decir, sí, o sea, nos viene, vuelvo al sector de la moda, nos viene una marca que quiere para su próxima colección, bueno, pues, que le hagamos los botones para que sean procedentes de tapones de botellas de plástico y, entonces, ese botón es reciclado y reciclable. Siempre nos basamos, pues, también en esa circularidad, ¿no? Entonces, pues, pues, un montón de soluciones, partes de prendas, adornos, prendas enteras, siempre con un poquito ese límite de que sean ediciones limitadas. Nosotros no somos una fábrica que tenemos un taller de producción y que estamos, pues, dale que te pego, ¿no? Porque tampoco es a lo que nos queremos dedicar, pero sí que es verdad que somos miembros del clúster de moda sostenible de la GK Green Fashion y si, bueno, pues, al final estás investigando y salen bien las cosas y al final el que tiene, pues, ese producto final de llegar a hacer una colección de ropa no puede ni acceder a pedirte que le fabriques y le, pues, entonces, al final nunca llegas a demostrar que realmente has llegado hasta el final. Entonces, esas pequeñitas entradas, ¿no? Y, bueno, y siempre, pues, orientados a impactar en la sociedad, pues, en materia de innovación y sostenibilidad y economía circular. Así que, bueno, antes de entrar aquí os he hablado mucho del laboratorio. Si queréis os puedo contar muy brevemente cómo es el proceso, porque es bonito, ¿no? O sea, al final en el laboratorio tenemos, hay, desarrollamos un proceso de extrusión y luego el seguido va lo que es la impresión en 3D. Entonces, igual lo conocéis, pero, bueno, para que os hagáis un poquito la idea, a nosotros nos llega un residuo que, bueno, pues, lógicamente hay un proceso de lavado, un proceso de secado, una caracterización previa de, bueno, pues, hay un, en nuestro equipo hay un químico que enseguida, esto es poliamida, yo no soy química, esto es no sé qué, esto es... Entonces, pues, un poquito, luego hay un ingeniero en materiales renovables y luego hay un experto en impresión 3D. Vamos bien, porque en AEG había uno que lo hacía todo y ahora ya, pues, hay tres personas que, bueno, pues, al final forman lo que es el equipo del laboratorio, ¿no? Entonces, pues, bueno, cuando ya se decide, por ejemplo, vale, pues, con tapones de botellas, al final tenemos unos content cost, nos salía bien, es decir, pues, bueno, es una gozada decir que a una diseñadora que con una impresora que cuesta 300 euros puede hacerlo ella, por eso también damos formaciones, porque yo puedo vender 300 botones para una edición, una colección cápsula de una marca Donostierra, pero me hace más ilusión enseñarles y que luego ellos sean autosuficientes y puedan en su taller, pues, diseñar sus botones o sus cuellos o sus puños o un complemento o un bolso o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a, termino con la extrusora, tengo la bobina de filamento y es lo que probamos un poquito ya con las impresoras, no es coser y cantar, nunca mejor dicho, porque es verdad que la impresora al final otra vez es ajustar temperaturas, el filamento, pues, todo el proceso es muy delicado, pues, en invierno y si hay mucha humedad y llueve cuatro días seguidos, pues, de repente, pues, ya no te sale igual. Entonces, lo que un día sale, otro día no sale de la misma manera, o sea, no es sencillo, pero vas mejorando tu proceso y al final es verdad que, pues, bueno, pues, vas obteniendo resultados, ¿no? Entonces, todo esto un poco para que vierais que hemos llegado a tener, pues, una minifábrica muy pequeñita, pero que podemos demostrar allí mismo y además, como no hemos podido inaugurar oficialmente BALA, porque estaba previsto para ahora, noviembre, y no podemos montar ahí una fiesta, pues, entonces, vamos a empezar un poquito con visitas guiadas, invitando a agentes con los que nos vamos relacionando y los que quieran, pues, para que la gente pueda y las empresas y las escuelas y universidades, pues, podáis venir a verlo, ¿no? Y sí que la minifábrica, pues, efectivamente es un poquito, te permite hacer todo el proceso, desde recoger el residuo hasta el producto final, ¿no? Y, bueno, entonces, al final, pues, nuestros valores son la transparencia y la responsabilidad, medioambiental, social y económica. Hablamos mucho de la transparencia porque en el sector textil y de la moda, o sea, la cadena, o sea, es tan largo el proceso que es imposible seguir la trazabilidad a una prenda, entonces, hay muy poca transparencia, hay lo del gringo, o sea, no sabemos qué hay detrás de la prenda que llevamos puesta, si supiéramos, muchas veces nos lo pensaríamos dos veces, entonces, es un poquito, en el sector coincidía mucho, fíjate, hablabas de automoción, pero muchos, o sea, muchos términos y muchas claves que has dado es que son las mismas, ¿no? Al final, es verdad que en el sector de la moda, lo que decíamos, al final, se está diciendo, sí, sí, pacto verde, el pacto verde 2030 y en Europa hay unas líneas a seguir, pero, ojo, que seamos cada vez más ricos, o sea, unos cuantos arriba, pero bien, bien, ¿no? Entonces, estos modelos de negocio, pasa aquí en el sector textil, estos modelos de negocio tan astronómicos, por ejemplo, Inditex, o sea, yo creo que aquí a nadie le moleste, pero que es una empresa española y, claro, el greenwashing, sí, ahora resulta que tiene una línea que es sostenible y puedes comprar y tal, pero esos volúmenes de producción, cuando cada 15 días te están poniendo una colección nueva y te están diciendo, oye, mira, que ya el rosa no se lleva, o sea, ya vete otra vez a comprar, entonces, es verdad que, bueno, o sea, el que está un poquito dentro de todo esto, pues ya ves que, dices, bueno, pues todo eso deja mucho que desear, nosotros en moda hablamos de un consumo responsable, o sea, al final, no necesitamos todo lo que está estimado que nos ponemos una prenda de media tres veces, que ya sé que, yo ya no, pero que mucha gente en todo el mundo, entonces, porque la ropa perdió valor, porque es muy barata, entonces, total, ¿qué más me das? Y me cuesta baratísimo. Entonces, todo eso es muy complicado, porque encima la gente joven llama mucho la atención, entonces, por mucho que vayamos a los colegios a explicarles que seas responsable y que puedes ir a dos cenas con el mismo pantalón, pues todo esto es un poquito que, ese trabajo de concienciación nos está llevando mucho tiempo, somos miembros también de una asociación Ciclo y desde ahí, pues vamos trabajando un poquito el tema de explicar y no reñir al que compra esa prenda por nueve euros, porque no es todo ni blanco ni negro, pero tomar un poco de conciencia, ¿no? Y luego es verdad que he venido a hablar de Evalab, que ya no es tanto dar el discurso, sino ya aquí es aplicar, demostrar que sí se puede, que sí se puede realizar economía circular en el sector textil y de la moda y que, por ejemplo, aquí en el clúster en Guipuzcoa, estamos en el clúster de moda sostenible, entre 30 empresas y hay como 25 marcas de, entre marcas de moda y complementos en Guipuzcoa, que mucha gente no las conoce, pero hay diseñadores, hay un montón, hay talento y hay un montón de propuestas. Entonces, bueno, pues que sí se puede y que en el sector de la moda es verdad que son pequeños proyectos los que están demostrando que esto se empieza a mover, ¿no? Y hemos viajado a Berlín, a la feria más importante de moda sostenible y dices, ostras, pues no lo hacemos mal porque están un poco en lo mismo, o sea, es un poquito de la misma manera. Pequeños proyectos, colaborar mucho, contar lo que haces, dices, ojalá esto lo copien y lo monten parecido en otro sitio, o sea, es casi, eso es, contar y que surjan iniciativas parecidas, ¿no? Más que no lo digo para que no me copien y así, yo soy la única que hago esto. Entonces, aquí no funciona, no funciona así. Y, bueno, no sé cómo voy de tiempo, que yo hablo mucho. Vale, entonces ya está. Es que ya he contado todo, porque este es el eje laboratorio, la formación, aquí estamos dando un curso, la aceleradora de proyectos, que, bueno, en nuestra web cualquiera puede hacernos una consulta, un programa de mentorización que hemos mentorizado este año a dos marcas que desfilan este sábado en Miramar, que este año es a puerta cerrada, el desfile en moda sostenible, aprovechando que es la semana de los residuos y que a las 6 de la tarde se emitirá en Teledonosti y que yo os invito porque, bueno, hemos trabajado como escuela con una colección realizada con la alfombra roja del Cine Maldi y desde Balab hemos mentorizado a estas dos marcas, que una diseña para novias y otra hace bolsos y mochilas. Entonces, bueno, está muy bien. Y luego la factoría un poco prototipado, ediciones limitadas. Y nada más. Pues que yo espero haberos aclarado un poquito lo que estamos haciendo y que deseando que nos llaméis por teléfono, nos vengáis a ver ahí enfrente de Anoeta y que, bueno, pues que ante la duda preguntar, preguntar. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.